Música Estamos iniciando ya lo que será la repavimentación y rehabilitación integral de la calle Primavera. Esta calle va a contar con su rehabilitación en el pavimento, sus banquetas, la iluminación y además tenemos un proyecto muy bonito aprovechando la circunstancia que tiene esta calle que es una cerrada para poder poner algunos murales artísticos dentro del programa de La Calle Es Tuya. Van a quedar, son colonias que durante mucho tiempo han estado sufriendo porque han estado sin pavimentar, inseguras, muy abandonadas y el día de hoy estamos arrancando ya estas obras y entregando ya parte de ellas para beneficio de los que aquí viven. Música Es fabuloso porque ya podemos presentar mejor, bueno y viene con más rápido, ya está muy bien. Ya había encharcamientos, ya había todo, era casi, había basura, había todo y ahora se mantiene limpio y pues muy bien. Agradecerle pues este beneficio que nos ha traído porque la verdad nos ayuda muchísimo. Música